Una cosa, una cosa, Tony. ¿Peña Gómez pudo haber sido envenenado? Pues ese es una teoría. Hay una teoría que en base a mucha gente... ¿Como a Chávez? Sí. Esa teoría siempre ha estado oculta, que pudo haber sido... Un café, unas gotas... Él comía en todas las casas de todos los compañeros. Era muy confiante. Cuando visitábamos el país, él comía en las casas de todos los compañeros, pudo haber pasado. Ese tipo de hombres... Porque generalmente... La diferencia con Peña llegaron a un punto que yo no lo dudo. No, lo que pasa es que ese tipo de cáncer, fíjate, date cuenta. Peña Gómez, que pasa el proceso del año 94, cae ahí mismo una semana después. Después de la cosa de la crisis, es que él sale huyendo. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Estamos bajando de internet socialista, se siente mal. Vamos al Hospital Clínica de Caracas, en Venezuela, donde está el doctor Kaufman. Tú sabes que era gente muy amiga de nosotros, gente muy de Carlos D. Pérez. Y ahí que se descubre que él podía tener una masa ahí un poco rara. Y se decide entonces ir ahí al Hospital Clínica.